Y conocemos mujeres de todos los rubros, mujeres que se destacan en todos los rubros. Y uno de ellos, que en los últimos años creció muchísimo en nuestro país, es el rubro del fútbol femenino. Así como hablamos de pases, pero enormes, de jugadores, varones, paraguayos que van al fútbol internacional, hoy tenemos la suerte de hablar de Jessica Santa Cruz, que dejó Sol de América para ir al fútbol croata. Jessy, ¿hace cuánto que estás en Croacia? Contame toda la historia del pase. Bueno, mira, te cuento que estoy hace tres días. Llegué el sábado nomás. Y bueno, todo esto salió muy rápido. Yo estaba todavía jugando por Paraguay y me salió en cuatro días lo que fue la transferencia. Todo tan rápido que mis papeles tuve que hacer en cuatro días. Me salió así. Sin dudar, ya vine para acá. Pero qué genia, Jessy. ¿Te sorprendió? ¿Te sorprendió que te llamen para jugar en el fútbol croata? Por supuesto. Yo con mi edad, imagínate. No sé si está hablando. Pues tengo ya, ya tengo una edad. Yo soy de la camada vieja del fútbol femenino. Entonces como que para mí es una sorpresa y un privilegio salir del país a mi edad y ser un ejemplo para las otras chicas. Pero espera, Jessy. ¿Cuántos años tenés? Tres años tengo. ¡Cállate! Sos una nena. Sos recontrajoven. Estás en un genial momento de tu vida. Jessy, ¿y cómo tomaste la decisión? Contame cómo está conformada tu familia. Tuvieron que charlar mucho. ¿Te costó o fue así de buenas a primeras? Me voy a Croacia. No, o sea, fue así. Me presentaban, me escribió, ya trató por WhatsApp porque él estaba en Estados Unidos en algún momento y me dice, mira Jessy, es que en decidirte, en Croacia te quieren un equipo, bueno, eso fue como el martes más o menos. Y nada, pasó los días, en el video, le gustó al coach, al presidente del club, hasta que el día viernes me escribe en la mañana y me dice, Jessica, ¿ahora te aceptas o no? Envió un precontrato con el monto salarial, etc. Sí. Y me quedé la, o sea, no le contesté en ese momento al representante hasta que le dije a mi mamá, a la única persona que le dije, mamá, mira, por ese mes, por un año, ¿qué decís? Y yo he decidido por mí, pero también quería que mi mamá esté conmigo, ¿verdad? Que me dio su apoyo. Claro. Sí, sí, sí. Y me dijo, no, mija, ándate. Si vos querés, ándate, yo no te voy a estar. Y bueno, acepté el día del representante, ok, perfecto. Era encima, era el último día de registro de jugadoras acá. Ajá. Yo tenía que aceptar, si no, el club se quedaba sin, ¿me entendés? Se quedaba sin una jugadora más en el plantel. Claro, claro. Jessy, ¿cómo es que uno, qué le pasa por la cabeza a uno cuando tiene que tomar ese tipo de determinaciones? Viste que no es que te vas a Argentina, a Brasil, y siempre dicen eso sobre los futbolistas paraguayos cuando viajan al exterior, que el paraguayo tiene demasiado nexo con la familia, que el Tejagaú siempre juega una mala pasada. ¿Qué te pasó a vos por la cabeza cuando te dicen, vení a Croacia? ¿Sabes que no es tan difícil? O sea, no fue muy difícil para mí porque yo estuve muchos años afuera en Estados Unidos, pero también hace como un año ya me independicé. Entonces, como vivo sola, es más fácil para mí. Claro, claro. Entonces, es por eso que tomé tan rápido la decisión, le consulté a mi mamá, luego ya le comuniqué también a mi papá, ¿verdad? Claro. Y cosa que fue lo más difícil, ¿verdad? ¿En serio? Contame. ¿Qué dijo papá? Nosotros, yo tengo un mellizo, yo tengo un mellizo, y somos solo él y yo, pero ellos tienen también sus familias, y yo soy como la más mimada de la familia, yo quedé, quedo ahí solita. Claro. Y como es más difícil, me voy yo, mi hermano tampoco ya no está, y para mi papá fue algo difícil. Ay, ay, ay. Hasta ahora, no, no, cree que no, o sea, no cree que yo esté acá. Ay. Mira, me envía mensajes, me dice, mira, reñita, te veo triste, yo le envío fotos, te veo triste, te veo triste, no, todas esas cosas. Ay, pero porque él quiere que vuelvas. Él quiere que regrese. Obvio, mandale todas las fotos más sonrientes, Jessy. Es que yo así me río, pero él busca el calabo, ¿entendés? O te va a decir, ay, tus ojos están tristes, te va a decir, después verás si tu boca está sonriendo, te va a decir tus ojos. Le va a encontrar, le va a encontrar la vuelta a él. Jessy, que te juro que bien que te escucho, de verdad que contenta que me pone, porque hoy es el Día de la Mujer Paraguay, y dijimos, vamos a hablar con mujeres que se destacan y que son nuestras embajadoras en el mundo. Así que, Jessy, hoy vos te convertís en nuestra embajadora, sabemos que nos vas a dejar muy en alto y que sobre todas las cosas, el sacrificio siempre vale la pena, ¿verdad? Creo que ese es el mensaje, finalmente. Claro, o sea, uno piensa que saliendo uno va a hacer menos las cosas, pero no saben lo que es el sacrificio acá. Obvio, obvio. Las exigencias son tremendas. Yo me siento realmente muy privilegiada, muy privilegiada en tener esta oportunidad, pero también la gente tiene que saber que acá uno aguanta muchas cosas, y lo que dice el taguayo, lejos su familia, y uno tiene que ser muy fuerte mentalmente. Tal cual, tal cual, y yo sé que vos tenés esa fortaleza. Jessy, Croacia, ¿qué hacemos? ¿En qué idioma hablamos? ¿Qué se comen? ¿Cómo pasamos estos días? Bueno, mira, yo pregunté eso, pero ellos también hablan inglés. Ah, ok. Gracias a Dios. Yo, Croata, no sé nada. Sí, es muy difícil. Inclusive, hoy, cuando empecé a ir al supermercado a traer la comida, me doy cuenta que la gente habla, no sé, habla su idioma en croata, pero hablan así como enojado, en cara, y yo pienso que, no sé, que te dicen que están enojadas contigo. Yo pregunto algo y te responden, yo le pregunto en inglés, claro. Sí, sí, sí. Hola. Sí. Pero debe ser el tonito. Jessy, esto es tipo así cuando yo hablo con mi mamá en coreano y creen que nos estamos peleando, ¿verdad? Y no nos estamos peleando, pero suena nomás así el coreano. Capaz que el croata también sea medio así, ¿verdad? Sí, así. Hablan con un tono muy, o sea, para mí es muy malo y te ponen caras. No nos dan como felices ni te mueran los dientes, ¿verdad? Pero yo hablo con unas chicas del plan de inglés, ¿verdad? Sí. Y con la brasilera, que yo también entiendo el portugués, y con eso me... ¡Qué genia! Así nada más. ¡Qué genia, Jessy! Ojalá te vayas súper bien, de verdad, te queremos tirar la mejor onda. A partir de ahora vamos a empezar a ver fútbol femenino croata. No sé en dónde voy a encontrar, pero en algún lado de internet vamos a encontrar fútbol femenino croata. Así te tiramos la mejor onda desde acá. En algún momento, esperemos que se te le dice si clasificamos para la Champions. Yo creo que sí va a estar, se va a transmitir esos partidos. ¿En qué equipo estás, Jessy? Split se llama. Así como la ciudad también, Split. Split. Ok, ok, te vamos a buscar así. Bueno, y nunca le mandes a tu papá un video hablando con los croatas que te miran con cara fea, ¿ok? Y no hagas eso. No, ahí se muere. Agarra un avión y ya viene para acá y me agarra el pelo. Va a tener la excusa. Jessy, un beso enorme. Feliz día a la mujer paraguaya y que sigas con tu carrera súper exitosa. Gracias por esta nota. Muchas gracias, Yolanda. Para ustedes también, un beso grande. Y otro, que descanses. Jessy Santa Cruz, futbolista paraguaya, tercer día en Croacia. Son las mujeres y las personas que dejan, pero muy en alto a nuestra bandera tricolor, a nuestra querida República del Paraguay. Qué gusto poder conversar con ella. Qué linda energía y qué buena onda. Sobre todo cuando uno nos demuestra que tiene que abrazar muy fuerte los sueños y hacer de todo para cumplirlos. Venus Media. Siempre con vos.